Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos al aula de grados, que es el aula por la que todos pasamos en esta facultad para pasar todos los grandes tragos de nuestra vida académica, todas las bodas, bautizos y comuniones de tesis, oposiciones, etcétera. Estábamos rememorando Juan Manuel Uruguru y yo, que somos los dos compañeros de la casa, pues que hemos pasado por la mirada histriónica de ese señor que siempre está aquí vigilándonos. Bienvenidos a esta presentación, una presentación organizada con muy poca vista por el que os habla, porque no calculé en absoluto que iba a ser un puente, pero bueno, tampoco pasa nada, se está grabando el acto, así que después se podrá dar difusión. Para mí es un placer estar con los dos compañeros que me acompañan, el profesor Juan Manuel Uruguru Colsa, compañero del Departamento de Filologías Integradas, Área de Estudios Árabes, y mi querido amigo y colega y compinche en las cuestiones del milenario, don Manuel García Fernández, catedrático de Medieval y director del Departamento de Historia Medieval en la Facultad Hermana de Geografía e Historia. El protocolo que vamos a seguir es, esto es una presentación de un libro que se enmarca dentro de los actos que estamos celebrando en conmemoración del milenario del Reino de Sevilla, que se cumplen ahora en el 2023, dado que se fundó en 2023. Hemos hecho una serie de actos, intentamos culminar en noviembre, pero todo apunta a que muy probablemente no solo no culminemos, sino que empiecen otra serie de actos, porque en realidad el año empieza en ese mismo momento, con lo cual, perfecto, se alargan los cumpleaños y así tenemos más difusión horizontal de estos acontecimientos. El protocolo que vamos a seguir es que habla primero mi compañero Juan Manuel Uruburu sobre la figura de Im Jaldún, tal cual la refleja en este libro en el cual él participa. Después, el doctor García Fernández va a hablar algo sobre el milenario que celebramos y, finalmente, yo hablaré un poco del libro en sí y la justificación dentro de estas edades y territorios en la historia del milenario. Así que, gracias de nuevo por la asistencia y tiene la palabra el profesor Uruburu Colsa. Bueno, pues muchas gracias, querido Emilio, queridos amigos, querido compañero de mesa. Lo primero de todos, pues, agradecer a todos los presentes que hayan venido aquí a, pues, como se dice aquí en Andalucía, ¿no?, a axar un rato, ¿no?, a estar aquí todos juntos, ¿no?, charlando y un poquito, pues, reflexionando. El hecho de que seamos poquitos en absoluto me parece un menoscabo, un demérito. Me parece incluso un incentivo para sentirme en familia, para sentirme en un ambiente de camaradería y de, bueno, apertura intelectual, pues, totalmente descontraída, ¿no? Como bien ha comentado Emilio, participé, tuve el placer de participar en este libro que se presenta sobre Ibn Khaldun. Y, bueno, en primer lugar, quiero agradecer, sinceramente, a Emilio la invitación que me cursó para participar en este libro. ¿Por qué? Pues, porque hablar de Ibn Khaldun es una cosa que podríamos considerarlo como palabras mayores. Es decir, estamos hablando de uno de los autores más estudiados de la cultura árabe por parte de árabes, de occidentales y de orientales. Es decir, ponerse a estudiar Ibn Khaldun supone, pues, como un literato, ponerse a estudiar el Quijote, hacer un análisis sobre el Quijote. Con ello nos plantamos un dilema, que es ¿se puede decir algo nuevo sobre Ibn Khaldun? ¿Algo que no se haya dicho? Pues, cuando se me planteó este desafío, pensé, bueno, pues, en los temas más conocidos, ¿no? La teoría económica de Ibn Khaldun. Qué personalidad tan genial, ¿no? Que en el siglo XIV ya nos está defendiendo los postulados que hoy pueden defender los gobiernos neoliberales, ¿no? Bajemos impuestos para estimular la actividad económica. Eso lo está diciendo en el 1300 y pico. Hablar sobre el sentimiento de solidaridad común de un grupo como clave para su ascenso y para su decadencia, lo que Ibn Khaldun llamaba la asabía. Bueno, pues, es un tema apasionante, pero ya ha habido tantas mentes ilustres que han hablado de eso que da respeto, ¿no? Volverse a meter en estos temas. Lo que pasa es que la obra de Ibn Khaldun es, pues, tan grande, no solamente de valor, sino de volumen. Recordemos que su obra maestra, La mukaddimah, o la introducción a la historia universal, en su traducción española tiene, pues, creo que 1300 páginas. En fin, es un solemne tarugo que uno se puede meter a bucear entre sus páginas y descubrir todos los días algo nuevo. Todos los días algo nuevo. Es como un cuadro enorme, como este edificio, en el que, aunque lleves aquí 25 años, cada día te vas a encontrar con un pasillo nuevo o una sala nueva. Así es como yo considero la introducción a la historia universal de Ibn Khaldun. Así que, buceando entre sus páginas, pues, me encontré con una serie de textos muy interesantes que hablaban sobre algo que yo le he dado bastantes vueltas a la cabeza, es el valor de la historiografía como propaganda. Siempre me ha llamado mucho la atención pensar cómo se ha formado la historia, qué valor tiene la historiografía como fuente para crear un relato histórico. Y lo primero que me ha llamado siempre la atención es que muchos historiadores no ponen en duda la veracidad de las fuentes historiográficas tomando como valor su antigüedad. Es decir, un documento, si es antiguo, tiene que ser verdad, tiene que ser válido, porque es antiguo. Bueno, si pensamos un poco, llegaremos a la conclusión de que antiguamente se mentía tanto como actualmente. Es decir, la mentira y la propaganda no es algo nuevo, ni la manipulación de textos. Bueno, pues, Injaldun vio claramente esto y, no de un modo conjunto, sino en diferentes partes de su obra, pues, elaboró lo que yo creo que es una teoría magnífica sobre la veracidad de la transmisión de información. Por eso titulé este capítulo Enseñanzas para una sociedad de des, entre paréntesis, información. Es decir, vivimos en la sociedad de la comunicación masiva de noticias, la comunicación de masas, y encontramos unas reglas en Injaldun que son perfectamente aplicables, en mi opinión, a la situación que vivimos ahora. ¿Por qué? El propio Injaldun siempre trató de hacer enseñanzas atemporales y aplicables en todo contexto y en todo lugar, siempre que hubiera allí sociedades humanas. Creo que, en lo que se refiere a la transmisión de información masiva, lo consigue plenamente. Y les pondré algunos ejemplos de extractos que ha sacado de su obra. Básicamente, en este análisis que hace Injaldun de la transmisión de noticias, se va a centrar en varios aspectos. El primero, en la relación que hay entre información y poder político. Para ello, nuestro autor hace un paralelismo y a la información le llama la pluma y al poder, lo llama la política. ¿Qué relación hay entre el poder y la política? Entre la espada y la pluma, como lo dice Injaldun. Pues para ello, nos desglosa varias fases. Una primera fase, cuando el Estado se acaba de imponer por la fuerza militar y está inseguro, en ese momento la pluma o la información actúa como un mero transmisor de las órdenes del poder. Es decir, hablamos de los gobiernos dictatoriales o los gobiernos inseguros que tienen miedo de amenazas exteriores y que utilizan la información como un mero transmisor de sus noticias. Posteriormente, cuando el Estado está consolidado, entonces, os cito literalmente, serán entonces los señores de la pluma los que gozarán de una patente más elevada, posiciones más altas, mayores beneficios y riquezas, estarán más próximos del sultán, tendrán relaciones más frecuentes con él, mayor intimidad. Porque esta situación es el instrumento, la pluma, la que utiliza para obtener los frutos de su poder y para hacer a la dinastía mostrarse en todas sus manifestaciones. En breves palabras, nos está describiendo la relación actual de interdependencia que tiene el poder político y la comunicación social. ¿En qué sentido? El poder político necesita la comunicación social para, como dice Kim Haldun, mostrar en todas sus manifestaciones los frutos de su poder, es decir, con hacer propaganda de la política. Esto se vuelve relevante cuando nos metemos en estados democráticos donde cada cuatro años podemos votar y decidir quién va a mandar. Pero, por otra parte, los medios de comunicación, como sabemos, son, desde el punto de vista económico, inviables. Los medios de comunicación, por lo menos la prensa tradicional escrita, es deficitaria. Por lo tanto, ¿qué razón tiene de ser su existencia? Si no es económica, solo podemos adscribirla a la proximidad con el poder, a la proximidad con el sultán, para obtener sus beneficios, en otras ramas que componen la propiedad de esos medios. El siguiente aspecto en el que se centra el sabio tunecino es el de las fuentes de información. Im Haldun escribe una historia universal y es consciente de que los acontecimientos que va a relatar, por su dimensión espacial y temporal, no van a poder ser verificados por él directamente. Esto quiere decir que se tendrá que fiar de lo que dicen otros. Tiene que utilizar fuentes historiográficas y va a tener dudas sobre su fiabilidad. ¿Cómo cerciorarse de esta fiabilidad? Pues el propio Im Haldun nos dice que las fuentes utilizadas para alcanzar la verdad de los acontecimientos hay que utilizar numerosas fuentes y conocimientos variados, bien como conocimientos sobre la verificación de los datos. Esto conduce a la verdad para aquellos que los utilizan y los mantienen apartados de errores. ¿Qué ocurre? Que hoy día la mayor parte de los medios de comunicación no generan la propia información que transmiten, sino que tenemos unos intermediarios, unos señores misteriosos que en el encabezamiento de los artículos se identifican con iniciales, que son las agencias de noticias. Las agencias de noticias hoy día son las que fabrican las noticias, que publican la mayor parte de los periódicos que no tienen una cobertura suficiente para tener sus propios corresponsales. Y además son los que envían las fotos, las fotos que vemos en primera plana, pues de una mezquita destruida o de una mujer llorando o de cualquier desastre a los que nos sorprende la información día a día, pues proceden de agencias de noticias. De esto se dieron cuenta los gobiernos de los países recién independizados en los años 50, 60 y también en Europa, con la creación de agencias de noticias públicas para orientar un poco la información en los intereses estratégicos de cada país. Sin embargo, pues la lógica del mercado es la lógica y hoy día la mayor parte de la recepción de noticias procede de tres grandes agencias, que es la American Press, la británica Reuters y la francesa France Press. Es decir, tenemos un oligopolio en la recogida de datos de información que se contrapone al modelo ideal que planteaba Imt Haldun de una diversificación de las fuentes de información como modo de contraste para alcanzar la verdad. En otros casos, Imt Haldun también se refiere al uso de informaciones no confirmadas que buscan un público de personas que admiten rumores exagerados que buscan lo sorprendente. Bueno, pues gran parte de la información actual, especialmente en términos políticos, hemos visto ya que se basa en fuentes bien informadas, en fuentes parlamentarias, fuentes políticas, fuentes conocedoras de los acontecimientos. Es decir, la información anónima es cada vez más frecuente, sobre todo cuando es más sensacionalista lo que anuncian. Esto se contrapone al ideal informativo de la transparencia en el origen de las fuentes. Pero al ser un fenómeno progresivo lo vamos viendo como algo natural que se va introduciendo en nuestro día a día de receptores de información. Finalmente, se va a centrar Imt Haldun en algo muy importante, que es la calidad de la información. Aquí nos dice el sabio tunecino, la noticia, si no fuera tomada simplemente en la forma en que es transmitida sin examinar a la luz de los principios de la razón empírica, de los fundamentos de la política, de la naturaleza de la civilización y no se compara lo que no puede ser contemplado con lo que está a la vista y lo que es actual con lo que es pasado, es muy posible que haya errores y que haya tropiezos y desvíos en el camino de la verdad. Bueno, pues esto me parece bastante aplicable a la lógica actual de la información como un acto instantáneo que caduca al día siguiente. Es decir, la información que nosotros podemos leer en nuestros periódicos por la mañana es válida durante 24 horas. Al día siguiente ya no es aplicable. ¿Qué quiere decir? Que el espacio disponible para transmitir esa información es pequeño, apenas un trocito de página, tres párrafos, a lo mejor dos párrafos. Eso, sintetizando según la regla de las cinco dobles V de las escuelas americanas que debe contener cada noticia, quién, cómo, cuándo, etcétera, nos hace que la información actual en la que se basa gran parte de nuestro conocimiento del mundo prescinda de perspectiva temporal. Si vemos hoy día las noticias sobre Palestina, sobre Gaza, sobre Hamás, es muy posible que muchas personas no entiendan nada. Lo único que entienden es que unos salvajes han salido, han degollado todo lo que han encontrado, han disparado lo que han encontrado y no comprenden más porque no han tenido oportunidad de ver lo que está pasando en los últimos cien años o en los últimos cinco años o en los últimos cinco días. Es decir, la información es instantánea y no permite dar una visión al lector para que pueda realmente comprender fenómenos políticos y sociales muy complejos. Es decir, una persona bien informada no quiere decir que sea una persona que comprende los fenómenos que está leyendo, porque en una página estamos leyendo dedicándole cinco minutos a leer sobre Palestina y en la siguiente nos hablan ya de Ucrania y la siguiente nos hablan de Argentina. Con lo cual es utópico pensar que en veinte minutos de lectura periodística ya estamos con una idea clara y realista de lo que está pasando en tres continentes, en Europa, en Asia y en América Latina. Bueno, pues en Haldun supo prever que la comunicación social en el fondo iba a dar una versión que favoreciese los intereses propagandísticos de aquel que promueve el texto que se está escribiendo. Detrás de cada texto que se está escribiendo hay un trabajador, detrás de ese trabajador hay un salario, detrás de ese salario hay un patrón, detrás de ese patrón hay un superior hasta llegar a una cúspide donde se fragmenta la verdadera orientación ideológica de la comunicación social. Y poco más, simplemente comentar que en Haldun la verdad es que nunca dejará de sorprendernos y que en esas más de 1.300 páginas siempre habrá oportunidad de descubrir algo nuevo, de comentar algo nuevo y de aplicar al siglo XXI las reflexiones que hizo un señor en el siglo XIV en el norte de África. Gracias a ustedes, gracias compañeros. Muchas gracias, querido Juan Manuel. Comprenderán ustedes la alegría que tenemos en el departamento de tener una persona tan calmada y tan formada. Tiene fama de generar un aura en sus clases de tertulia que a mí la verdad que siempre me gusta compartir acontecimientos porque está a la altura de lo que realmente queremos implicar con este libro. Im Haldun es un clásico, un clásico es un autor, una idea, una obra a la que siempre hay que estar dando vueltas. Entonces, es interesante siempre volver a darle vueltas y la conexión con la teoría, la época de la desinformación, época de la formación, época de la información, pues ha sido interesante. Tiene la palabra el profesor García Fernández, catedrático de Historia Medieval. Muy bien, querido Juan Manuel, querido Emilio, queridos amigos, buenas tardes a todos. La verdad es que cuando el profesor González Ferrín me incluyó en la presentación de este libro y lo introdujo en los actos del milenario, pues me quedé bastante sorprendido y sobre todo cuando me invitó a que participara en esta mesa. Después, con el tiempo ya fui entendiendo sus inquietudes y lo que se trataba es de utilizar la figura de Im Haldun para mantener, de alguna manera, estas edades del reino de Sevilla y este milenario del nacimiento del reino abadí. Muy bien, pues en este contexto voy a enlazar algo que siempre me resultó muy significativo. En la primavera de 1364, Im Haldun, que encabezaba una embajada del rey de Granada, de Muhammad V, a pedir paz, tregua y otras alianzas, se presentó en la ciudad de Sevilla. Ya entonces, el rey de Castilla y de Sevilla, porque estaba entre sus títulos, Pedro I, pues conocía la figura de este enorme intelectual tunecino, pero conocía también sus orígenes sevillanos. Y cuál fue la sorpresa de Im Haldun, así nos lo dice la crónica de Ayala, que se quedó asombrado cuando el rey de Castilla le aconsejó que dejara el reino de Granada, que se instalara en Sevilla, en el Alcázar que estaba levantando, construyendo, y que llevara allí una tarea similar a la que estaba haciendo en su territorio tunecino o en otra parte del norte de África donde había estado. Pero lo que más le sorprendió a Im Haldun fue que el rey de Sevilla, Pedro I, de Castilla, le enseñara cuáles eran las casas de sus antepasados, no solo en la ciudad, sino lo que es más interesante, en la salquería, donde tenían sus antepasados grandes propiedades, y que después de la batalla de las Navas y la presencia de los cristianos en el valle del Guadalquivir, habían mal vendido malamente a otros compradores, algunos judíos, otros cristianos ya después de la conquista. Y Im Haldun se sorprendió de que existiera esa alquería que hoy llamamos Torre de la Reina por la reina madre de Pedro I, María de Portugal, que está enterrada aquí, en Sevilla, en el monasterio de San Clemente. Por tanto, Pedro I, que era un monarca con muchas arbitrariedades políticas, pero que de torpe y de tonto no tenía un pelo, no solo sabía la grandeza de este personaje de tradición familiar sevillana, de la antigua Sevilla, sino que conocía cuáles habían sido las casas que tenía o que habían tenido su familia y las propiedades rurales. Lo que, evidentemente, sorprendió a Im Haldun de que, casi un siglo después, se conservara todavía esta memoria andalusí. Pues esto es el reino de Sevilla. Esta continuidad de culturas, estas distintas edades de la ciudad, que, gestada con la dinastía abadí en 1023, no desaparecen con el final de la dinastía política, con la presencia de los almorávides, sino que se identifica con un conjunto de ciudades, porque este reino es un reino de ciudades, no solo Sevilla, sino otro tipo de ciudades capitales, de distritos agrarios muy importantes, que Fernando III, sin duda asesorado por sus consejeros, quiso rescatar y poner en valor. No se inventó nada, sencillamente puso en conocimiento de la cultura cristiana, europea y occidental, unos valores también culturales de tradición islámica andalusí, en este caso abadí, del antiguo reino de Sevilla, si bien ya por cuestiones cronológicas, centrado solamente en el ámbito territorial que existió hasta 1833, que integraba las provincias de Sevilla, de Huelva, de Cádiz y el norte de Málaga, porque Antequera fue también reino de Sevilla hasta el año 1833. Por tanto, el milenario se fundamenta en el mantenimiento de unas identidades culturales que han identificado a un territorio, si bien en ámbitos políticos ha desaparecido, evidentemente, la dinastía abadí, pero no el concepto territorial de reino que ha llegado a nuestros días, porque uno de los títulos que tiene su majestad el rey Felipe VI es el del rey de Sevilla, como también lo es de Córdoba o de Jaén. Y no, como se llamó Alfonso X, rey del Andalucía, o mejor, de todo el Andalucía. Bien, este es el argumento básico, orientado a las edades de un territorio que, gestado como reino, nunca como taifa subyugado, sino como reino, en 1023, después de la liquidación por el exilio de Almutami y su familia y el fin de la dinastía abadí, se mantuvo por unos hitos cronológicos y culturales en la memoria colectiva. Y voy a citar de los castellanos, cuando conquistan el territorio. Desde luego, la sorpresa y la admiración de los castellanos por la ciudad cercana, por Sevilla, y lo que significaba Sevilla, que era, sin duda alguna, la ciudad más importante de todo lo que quedaba de Al-Ándalos, toda vez que Córdoba estaba en franca decadencia. Para los castellanos, la conquista de Sevilla no solo fue la conquista de la ciudad más importante que entraba en el reino de Castilla, sino también restituir, rescatar una ciudad con un pasado y una herencia andalusí. Dos ejemplos. En las negociaciones de la rendición de la ciudad, en las negociaciones de la rendición, conocemos por crónicas del siglo XIV, contemporáneas de Ijaldún, el obispo de Osma, que los musulmanes sevillanos pactaron, entre otros aspectos, derribar el alminar, para que no quedara constancia de la entrega en la ciudad. Evidentemente, Fernando III, que ya entonces estaba enfermo y había delegado en su hijo Alfonso X, otro gran continuador y admirador de la cultura andalusí, pues argumentó la imposibilidad de esta viabilidad de la derribo, con una frase un poco cruel, pero creo que merece la pena, y recordar que es que por cada ladrillo o ripio que los moros derribaran él, degollaría a un moro o una mora. Evidentemente, son palabras crueles, pero insertas en la época no demuestran sino la admiración. Y gracias a un rey castellano, cristiano y occidental, feudal, pues nos ha llegado el edificio identificativo de nuestra ciudad. Además, la ciudad conquistada, hay otro hito fundamental que demuestra la continuación. La entrada de Fernando III en la ciudad no se realiza inmediatamente después de la conquista, el 23 de noviembre, festividad de San Clemente, y además cumpleaños del príncipe don Alfonso X, sino que el rey busca una fecha muy significativa, y la fecha significativa es el 23 de diciembre, un mes después, que da para este mes para liquidar los tratos y la población mudéjar que se quedaba, pues que quedara con ciertas garantías y la que se marchaba, pues también con garantías de salida. Fernando pone barcos y tropas para defensa de la salida de la población islámica sevillana. Pues bien, ese día, 23 de noviembre, pero de 1068, resulta que un antepasado de Fernando III, el rey Fernando I de Castilla y de León, pactó con Almutami el traslado de los restos de San Isidoro de León, perdón, de Sevilla, a la ciudad de León. Y dice que Almutami quedó un poco disgustado con lo que había hecho, porque, de alguna manera, la traslación de los restos del santo, uno de los santos fundamentales en la ciudad de Sevilla, pues vindicaba cierta continuidad de la presencia cristiana en la ciudad. Pues, evidentemente, Fernando buscó ese punto para vindicar, para reivindicar que él entraba en un territorio que, de alguna manera, formaba parte de algunos aspectos que le pertenecían por tratos de vasallaje entre Fernando I y Almutami. Serían otros muchos aspectos que señalarían la continuidad territorial, la fijación de las fronteras, la norte, la sur, que fueron muy similares. La frontera sur del reino de Sevilla, lo que llamamos la banda morisca, con el reino de Granada, no era sino la frontera sur del antiguo reino abadí con el taifa, no me gusta utilizar esa expresión, sino la expresión que refieren las crónicas castellanas, con el rey de Granada de la dinastía cirí. Era la lucha por el estrecho y por ese control de la serrenía subbética. Eran los mismos territorios. Por tanto, creo que el milenario no solo pretende vindicar el nacimiento del reino con la dinastía abadí, sino que es, lo más importante, la continuidad, la continuidad del reino en aspectos territoriales, pero también en muchos aspectos culturales, hasta nuestros días. Y ya digo, hasta 1833, con la ley de provincia, en la que Sevilla va a perder algo muy insignificativo y que había dado fortaleza al reino abadí, al reino cristiano medieval y al reino moderno, que era el mar, la salida al mar. La salida al mar había creado entonces, desde la época abadí hasta la época de los reinos de la monarquía de los austrias, incluso de los borbones, pues consolidación económica y potencialidad a la ciudad de Sevilla. Sin la salida al mar, Sevilla se empobreció y se convirtió más en una ciudad de provincia que lo que había sido. Y creo que con todo esto hemos hecho una serie de mesas redondas, que estamos en tránsito de recoger materiales y publicar. Y, desde luego, me gustaría hacer una llamada al ayuntamiento y a otras instituciones, como la Junta, para que el reino de Sevilla no quede en el olvido, ni se trate de uno de estos acontecimientos que sí, que es muy bonito. Todos nos gustan mucho al Mutami y la herencia que ha quedado, pero no lo ponemos en valor, no lo ponemos en valor con aportaciones científicas y con aportaciones relevantes, con testimonios materiales, que para un futuro, pues, quede constancia de que hubo una generación de sevillanos que se sintieron orgullosos y celebraron el minelario de un reino, como se hizo en el año 2013, el reino de Granada. La ciudad de Granada sí que apostó decididamente y se hicieron muchísimos actos que conmemoraron el nacimiento del reino cirí y, después, la continuación del reino nazarí de Granada. Y este libro tan bonito y esta magnífica charla de Juan Manuel, pues, se inserta un poco en esta vindicación de personajes. Yo quería poner de relevancia que en Jaldún, tunecino, pero su familia era sevillana, tenía tierras y propiedades aquí y, como otros muchos sevillanos, pues, temieron la llegada de los castellanos y, a los primeros años del siglo XIII, en torno a 1220, 30, abandonaron, no todos, pero sí parte de sus propiedades sevillanas, temiendo la llegada de los cristianos. De modo que vindicar el reino y, por esto, está inserto, como ha tenido bien el comité de organización, de incluirlo en el conjunto de actividades y nuestro amigo Emilio González Ferriz, que es el almamate de todas estas actividades. Yo aparezco en el cartel, pero el que hace el trabajo de campo, el que se echa a la arena, es él. Y torea muy bien. De modo que… Y corta orejas y rabos. Y muchas veces, si no todas, sale por la puerta grande. De modo que… Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias, querido compañero, querido Manolo. Esto ya solo puede decaer de aquí hasta el final del acto, así que me toca a mí iniciar la decadencia. Un concepto, de hecho, muy jalduniano, esa idea de la decadencia. Comprenderán ustedes que, con esta mesa, con don Manuel García Fernández, desde el primer momento, en la celebración de los actos del Minerario del Reino de Sevilla, se cumpla lo que un refrán árabe muy célebre expresa de la siguiente manera. Pregunta por el vecino antes que por la casa y por el compañero antes que por el viaje. Hay viajes que no tienen sentido en sí, sino con quién los emprendes. Y la verdad que para mí ha sido un placer reemprender una marcha. Ya habíamos hecho cosas juntos antes, porque la idea de hacer algo de árabe y algo de medieval juntos no solamente rompía una vieja tradición de compartimentos estancos en esta facultad y en este país, sino que la mayor parte de los arabistas en su compartimento estanco ni siquiera miraban hacia afuera y la mayor parte de los medievalistas tampoco. Pero la suerte en este viaje, con este compañero de viaje, ha sido que él se ha dedicado siempre a los estudios de frontera. Y los estudios de frontera es imposible entenderlos en compartimentos estancos. Es la frontera y ahí el gran experto filósofo Eugenio Trías hablaba siempre de la filosofía del límite y de lo limítrofe. El limes trofein, que es la palabra griega que da para limítrofe, es la gente que se alimenta del limes, la que está alimentándose de esa zona intermedia, no la que está poniendo una barrera. Por lo tanto, encajaban todos como unas voces sinfónicas. Porque este libro sobre Im Jaldún forma parte de las publicaciones de nuestro grupo de investigación. Juan Manuel Uruguru y yo pertenecemos a los separatores de religiones comparadas, menudo campo de frontera, convertida también en aduanas, que a lo largo de la historia se entiende mucho más los territorios intermedios que los enfrentamientos, pero la gente tiende a lo otro. La Fundación Gordion, que presido, que de vez en cuando entra al rescate económico de algún que otro proyecto, cuyo lema es Oriente y Occidente, y el logotipo es el juego del nudo gordiano, el nudo gordiano que Alejandro Magno decidió, en la leyenda, romper con la espada, cuando lo previsible era que lo hubiera desatado con cierta paciencia. Por lo tanto, es una llamada a entender Oriente y Occidente con un cierto tiempo. Y la colección es Malamatilla. Malamatilla me lo sugirió en el año 2012 Juan Guitisolo. Él se presentaba siempre como Malamatí. Y los Malamatíes son los sufíes que se dedican a ir dejándose cosas por el camino, al desasimiento. Mi gran maestro en los estudios de hebreo, Juan Guillén Torralba, que conoceréis algunos de los presentes, él, en la carta que dejó a su fallecimiento para que la leyera el entonces arzobispo de Sevilla, hablaba de que, como buen cristiano, él era siempre peregrino. Y como buen peregrino, su caminar era siempre un desasimiento, un permanente desligarse de las cosas que pesaban demasiado. Perfectamente. Juan Guillén era un Malamatí también. Esta es la idea de un libro de este tipo. Im Haldun es un hombre de frontera. La obra de Im Haldun es una obra de frontera. El milenario del Reino de Sevilla, como bien ha expresado el profesor García Fernández, es una historia de una frontera. Y la frontera es una conectividad. Cuando más me ha interesado a mí este tema, ha sido cuando he dado clase a norteamericanos. Y al dar las clases de la historia de Al-Ándalus a los norteamericanos, es muy interesante cuando uno llega y dice 1.248, conquista castellana de Sevilla, 1.492, conquista castellana de Granada. Y entonces los americanos dicen, perdona, ¿has dicho bien las fechas? 1.248, 1.492. Porque en esos dos siglos y medio cabe entera la historia de mi país. Quiero decir que esa es la esencia de la tierra de frontera. La tierra de frontera no es un papel de fumar que de pronto puedes romper y pasar al otro lado. La porosidad que da una tierra a lo largo de dos siglos y medio que genera lo que en esta facultad se estudian como los romances fronterizos y que genera tantísima porosidad en lo religioso, en lo comercial, en lo humano, en lo genético. Eso es lo que define la tierra en la que estamos, el Valle del Guadalquivir, como tierra de permanente frontera. Pero si a eso le sumamos que encima, siguiendo un poco lo que Im Haldun nos avisa y era lo que estaba destacando el profesor Uruburu, que la historia puede estar al servicio de una propaganda, de una cierta legitimidad, si empezamos a picotear la historia, lo que los ingleses llaman el cherry picking, ir cogiendo las cerezas que más me gustan y dejándome el resto, si somos tan malos historiadores o tan buenos historiadores al estilo de servir al poder que decía Im Haldun, nos salen cosas como, por ejemplo, la reconquista. Reconquista que, por ejemplo, Jaime I, el pobre, se llamaba el conquistador, no el reconquistador. No sé si él es que no estaba al tanto de lo que estaba haciendo, pero él en realidad se llamaba el conquistador. Pero es que esa reconquista, cuando la gente la cierra el 2 de enero de 1492 en Granada, resulta que todavía le quedan a Castilla tres guerras con Navarra antes de cerrar el territorio y no parece que eso se pudiera llamar de reconquista también. Por lo tanto, en el momento en que no haces el cherry picking, sino haces una historia de edad descontinuada, te das cuenta del absurdo de una liga de fútbol aplicada a la historia del territorio que habitamos. Aquí hay una continuidad tan permanente que es imposible estar jugando a saltos de valla. Im Haldun, para eso, es un personaje interesante. Yo no sé cómo Netflix no ha hecho ya la serie de Im Haldun. Im Haldun es un hombre de acción, es un hombre que negocia con Tamerlán la rendición de Damasco, es un hombre que juega como si fuera el gringo viejo de la novela de Mendoza a estar haciendo cabalgadas en el norte de África para formar parte revolucionaria del tiempo que le toca vivir. Es un hombre que entiende cómo se ha venido abajo una civilización basada en un comercio norteafricano por la peste, porque claro, nosotros estudiamos la peste al norte del Mediterráneo, pero la peste en el sur fue igual de devastadora. Y él se da cuenta de que aquí hay algo que se está cargando la civilización y no parece que apunte a malas interpretaciones del Corán o a malas interpretaciones de la Biblia, sino a que no está funcionando el comercio. Y, de hecho, hay un momento en que dice, de un modo muy interesante, citando el Corán, que a un profeta, no se sabe a qué profeta, se le dice al profeta en el Corán, se le pregunta que en qué momento acabará el mundo. El Corán, como gran historia de salvación, es un apocalipsis, es una revelación de un final de los tiempos. Entonces, dice, bueno, vale, sí, te hacemos caso, pero ¿cuándo va a terminar? Y la frase es implacable, cuando ya no haya ni comercio ni amistad. Es decir, la base de la convivencia es el comercio y la amistad. La base de una civilización es esa. Bien, pues Sim Haldun, en esa serie de Netflix que tiene que hacerse, de ese hombre de acción, de ese hombre de libros, que de pronto decide jugar al gringo viejo revolucionario, acaba sus días en un castillo de Argelia, sin querer saber nada con nadie más, deshaciéndose como un buen malamatí, encerrado a escribir no sus memorias, sino las memorias del tiempo. Porque él es permanentemente consciente de que está escribiendo las edades de la historia y percibe la historia biológicamente. Y dice que hay picos de subida, picos de bajada. Utiliza la historia del Andalus para hablar de los ciclos de la historia, la famosa forma que tenemos nosotros de interpretar cómo una fortuna familiar se puede ir acabando diciendo aquello de abuelo bodeguero, padre tonelero, hijo borracho. Bueno, pues él hace esa historia y dice, fíjate tú lo que ocurre con los tres abderramanes, primero, segundo y tercero, con los hijos que hay intermedios. Hace una historia al servicio de la interpretación historiológica. De ahí que se le interprete, y así lo decía Arnold Toynbee, por ejemplo, como el padre de la filosofía y de la historia. De ahí que Ortega y Aset reconociesen en un famoso artículo, Aben Jaldún nos da la respuesta, que este señor no estaba tratando la historia de los árabes, estaba tratando la historia de la humanidad. Estaba haciendo la historia, una historiología. Bien, pues este señor viene a Sevilla, este señor le ofrecen trabajo, como bien ha expresado el profesor García Fernández, y no lo acepta. Y se va. Y es su última gran aparición pública. Sería la gran escena previa en la serie al último capítulo. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo especulo en alguno de los artículos con por qué lo hizo. Y yo creo que porque se ha dado cuenta de que el tiempo del Islam se ha acabado. El Islam se acabará como civilización a finales del siglo XV. Pero él percibe que se ha perdido la tensión, se ha perdido el deseo de adaptarse, el deseo de incorporar. A Aben Jaldún no lo lee nadie. Hay una tesis doctoral de un argelino francés que se llama precisamente Aben Jaldún y sus lectores. A Aben Jaldún, cuando termina de escribir su libro, hace cuatro copias, la manda a cuatro señores y no lo lee nadie. Y solo tres siglos después descubren que era un tipo interesante. Y solo en el siglo XIX, cuando el mundo árabo-islámico entra en contacto después del colonialismo o en medio del colonialismo con las ideas ilustradoras europeas, es cuando descubren a Aben Jaldún. De tal manera que hoy por hoy, en cualquier ciudad en la que venga un centro de Aben Jaldún, universidad de Aben Jaldún, departamento de Aben Jaldún, es porque quiere ser modernista. Y porque no se quiere apegar a la letra muerta de la mezquita, porque solo sirve para trasladar tu trascendencia con Dios y para hablarle en susurros a tus hijos, porque no hay otra cosa posible en el espacio público para la religión. Y este hombre decide que la sociedad debe ser laica y que incluso, en alguno de los aspectos que decía el profesor Uruguru sobre la posible propaganda y la utilización de la historia, y que incluso el poder, si quiere ser despótico, puede utilizar a la religión a su favor. Entiende perfectamente el papel manipulador de un acontecimiento como ese. Bien, pues Sim Jaldún es un hombre de su tiempo que se da cuenta de que Castilla tiene hambre pero el Islam ya no la tiene. Él se da cuenta de cómo Pedro I está haciendo un palacio a la medida del otro palacio que se está haciendo en Granada, que esa es la altura de los tiempos y que Granada no se da cuenta de que el espejo de Sevilla está reflejando todo ese arte oriental para reproducirlo con mucha más fuerza y que uno de los dos está en auge y el otro está en decadencia. Yo creo que Sim Jaldún es el primer cerebro, el primer cráneo privilegiado que diría Bayin Klan que percibe cómo las edades de la historia son inevitablemente relevos. No percibe en absoluto que haya un nosotros que deba prosperar, sino que percibe que hay unos altibajos y que es inevitable sumarse al natural acontecimiento de la historia. Hay veces que dan escalofríos leer a Sim Jaldún. En el prólogo yo cito que hay un momento, hay un trabajo, una tesis de un libanés que habla sobre el evolucionismo en Sim Jaldún y es que él dice en un momento determinado que llevamos cumpliendo las mismas reglas de la historia desde, dice, Min Ayam el Karada, desde el tiempo de los monos. Y yo digo, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Hay una mala traducción ahí? ¿O está teniendo un túnel del tiempo? ¿O qué está funcionando ahí? Y es que, de alguna manera, se percibe que los primitivos eran tan primitivos que actuaban como monos. Pero bueno, no hay, es inevitable jugar a lo que será después el guiño en lo que se interprete como el evolucionismo. En definitiva, es un autor, decía antes el profesor Uruburo, que siempre hay que volver sobre él. Es un autor que nos sirve de excusa para entender lo que un reino como el de Sevilla que cumple mil años, que cada vez que se le digo yo a esos mismos americanos echan las manos a la cabeza, diciendo, ¿cómo es posible que tengáis esa suerte de poder estar paseando por una ciudad que es capaz de localizar todavía un vestigio de mil años? A mí no me importa que la gente no lo entienda. A mí no me importa que la gente solo entienda los últimos 25 años de su historia. Hoy el malo es el moro, ayer el maro era el rojo, mañana será el chino. La historia tonta no puede tener muchos más mecanismos historiológicos, pero la historia inteligente debe basarse siempre en la continuidad, en los clásicos y en acontecimientos selectos como este, que es la presentación de un libro en una facultad, pues que, de alguna manera, sigue los vestigios y sigue las recomendaciones de un rey sabio, Alfonso X, cuando, estando ya en Sevilla, dijo, señores, aquí hay que hacer dos líneas de investigación y de estudio. Una, los estudios latinos y otra, los estudios árabes. Estudios latinos porque hay que comprender el pasado, pero los estudios árabes porque hay que comprender el presente. El árabe de Alfonso X es el inglés académico actual y la gente no entiende esas sutilezas de la historia sin las cuales no perdemos la riqueza de un reino que cumple mil años. Así que, muchísimas gracias por la presencia, muchas gracias a mis queridos colegas por estar aquí los tres reyes magos intentando pasar una buena tarde y pues les conmino a que se hagan con el libro. No se pueden vender libros en la universidad, pero como la Fundación y el Grupo de Investigación tiene su ISBN y su posibilidad de venderla, cualquiera que me mande un correo pues se lo mandamos a gastos pagados. Muchísimas gracias y que disfruten del puente. Aplausos